Buenos días, Jorge. Buenos días, compañeros que estáis ahí asomados al vídeo. Hoy, como veis, tenemos la suerte enorme de contar con Jorge Arevalo, que para todos los que son profes innovadores y para los no innovadores, es una referencia nacional. Para mí, contar con él en cualquier aspecto es fundamental, dado que para mí es más que un compañero, un maestro. Me ha enseñado mucho de lo que es esta profesión, de cómo hay que enfocarla y demás. Por ello, te vuelvo a dar la gracia y te la seguiré dando durante mucho tiempo. Estaré diciendo escarricasco hasta que se me grave bien el decirlo. Y, bueno, como verás, el congreso en el que estamos es un congreso invertido. Este año se nos ha ido la cabeza otra vez, como lo intentamos, y consiste en empezar las cosas por el final. Y yo quiero empezar las cosas también por el final de tu última intervención en el congreso de FP Empresa, donde nos diste la visión general y nos comentaste el tema de esperanza o miedo. Tu final fue hablando de esperanza o miedo, aprovechando la cita de Nelson Mandela. Entonces, si hablamos de esperanza y miedo, ¿cuáles serían para ti las esperanzas y los miedos de un profesor ante la nueva ley de FP? Mira, la nueva ley de formación profesional es una muy buena ley. Muy buena ley porque lo que necesitábamos en España hace ya mucho tiempo, que pedíamos una norma que nos permitiera hacer un montón de cosas que desde el ámbito educativo no podíamos hacer porque la normativa no nos lo permitía. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a algo que vosotros estáis haciendo y muy bien, que es el campo de la innovación, por ejemplo. Entonces, parece que la educación solo se tiene que centrar en el ámbito de la educación o en nuestro caso de la formación profesional, pero hay otros campos importantísimos, la innovación, el emprendimiento, la internacionalización, todo el desarrollo de lo que supone en el campo de las metodologías. Todo eso necesitábamos un soporte para poderlo desarrollar. Y ese soporte lo tenemos ahora. Esa ley lo que ha hecho es abrir un campo a una formación muy, pero muy, muy, muy flexible que podemos llevar ritmos muy diferenciados para que las personas, bien sean estudiantes que tengamos en nuestros centros del ámbito educativo, o bien sean personas que están trabajando o que desgraciadamente estén en desempleo a diferentes ritmos, personas vulnerables, personas migrantes, personas con dificultades de aprendizaje, personas que no tengan ningún tipo de dificultad y puedan seguir trabajando sin mayor problema y formándose sin mayor problema. Bueno, estamos preparados con esta ley para poder dar cobertura a todo lo que necesitemos. Es verdad que la ley da una norma a nivel básico de todo el Estado. Las comunidades autónomas nos tenemos que implicar mucho para desarrollar luego esa ley y el Real Decreto que va unido a esa ley, que es lo que nosotros por lo menos ya estamos haciendo y hemos puesto en marcha un proceso que es muy prometedor respecto al desarrollo futuro que va a tener. refuerza muchísimo lo que va a ser el papel del profesorado y la autonomía de los centros para poder trabajar la formación de una manera mucho más cercana a las necesidades de las personas y yo la verdad es que lo veo como algo muy positivo y estoy muy contento. La verdad es que aquí los desarrollos que estamos haciendo ya nos están dando unas respuestas muy interesantes respecto al avance y la mejora que estamos teniendo en, por ejemplo, en la oferta, ¿no? Que puede ser bien en los grados, el grado D son los títulos, pero tanto en los grados C, en los B son los A, ¿no? Por ejemplo, que son importantes, ¿no? La acreditación parcial de competencia son trocitos muy pequeños, la acreditación de competencia, que son los módulos, ¿no? O los certificados profesionales que ya son partes de un título, pero ya cogen más cuerpo en cuanto a las horas de formación. Y nos ha dado una trayectoria de, digamos, de integración real de una formación profesional y una coherencia que necesitábamos para que realmente pudiéramos preparar a la cantidad de personas que va a haber que preparar. No os olvidéis que no solo nos tenemos que centrar en los alumnos del sistema educativo, porque la evolución enorme que está viniendo con la tecnología, lo que es la cuarta revolución industrial, ya estamos entrando en la quinta. Aquí estamos ya empezando a trabajar la industria 5.0. En ese contexto, las necesidades que van a tener personas que ahora están trabajando y que no están pensando en ningún momento que su puesto de trabajo puede correr peligro, pues va a requerir de recualificar a muchísimas personas y ahí la formación profesional va a jugar un papel fundamental, Juan Antonio. Yo quiero hacerte un poquito de, como vamos invertidos, vamos a ser un poquito de abogados del diablo. Te voy a pedir que te pongas en los zapatos de una profesora o un profesor que está en un centro, como nos pasa, os digo yo hablando con los profesores que hablamos de toda España, donde desafortunadamente no todas las comunidades tienen, como tenéis en el País Vasco, la suerte de tener el sistema tan desarrollado. Entonces, a este profesor que se encuentra en su centro, que nos está escuchando ahora, que tiene problemas porque no consigue recursos, pues no consigue medios, y le llega esto y siente un miedo, hablando de miedo, siente el miedo a fracasar, a meterse en una metodología, a meterse en un sistema en el cual nunca ha funcionado, nunca ha estado ahí. Entonces, ¿cómo podrías tú ayudarle a decir cómo venzo ese miedo y lo transformo en una esperanza de que esto funciona, de que esto realmente es así? Mira, Juan Antonio, cualquier transformación que tú sabes muy bien, cualquier transformación que viene producida por un cambio, y no os digo nada, un cambio de las características que estamos viviendo o vamos a ir viviendo en este desarrollo de ley, evidentemente genera miedos, y es normal, porque los tiene que generar, nos tiene que poner en tensión para poder asumir diferentes retos, en donde en gran medida nos podemos sentir, como bien dices, nos podemos sentir con poco apoyo, con pocos recursos, que no han cambiado las cosas, ¿cómo voy a cambiar? Si no han cambiado otras cosas, no puedo cambiar yo lo que estoy haciendo, ese tipo de cosas que son normales. Yo sí les diría lo siguiente, hay que verlo más que desde nuestra perspectiva, que ahora me voy a centrar también, en la perspectiva del profesorado, porque soy profesor, como sabes, de formación profesional, y estoy muy orgulloso de ello. Pero, es más, en la necesidad que va a tener nuestro alumnado para su vida personal y profesional. Mira, si algo he aprendido, conozco la formación personal de todas las comunidades autónomas, la verdad es que, y es un gusto ir a visitar la formación personal, porque es verdad, hay algunas comunidades que pueden ir más avanzadas, otras menos, pero cuando tú vas a un centro de formación personal, me da igual, la comunidad que tú quieras, la que tú quieras, cuando estás con el profesorado, a los dos minutos has conectado, a los dos minutos. Pueden tener más o menos tecnología, pueden tener más o menos recursos, pueden tener más o menos apoyo. El profesor o la profesora son profesores, y tienen, en general, una responsabilidad asumida de las necesidades que tiene nuestro alumnado para desarrollarse profesionalmente y personalmente, que no lo veo en otras partes del sistema educativo. Yo lo veo en la formación profesional. Entonces, hay que decir al profesorado que, evidentemente, tiene que ver con un cierto vértigo este cambio, primero, que esos cambios hay que hacerlos paso a paso. Segundo, que tienen un gran porqué. Ese gran porqué es que hay que preparar a las personas de otra manera. La profesionalidad que viene, ya la estamos teniendo, pero la que va a venir es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque las personas van a trabajar con una tecnología mucho más compleja en su desarrollo profesional, en todos los sectores, en todos. De igual que hablemos de agricultura, por poner un sector primario, que estamos viendo aquí cómo estamos trabajando la agricultura de precisión, con drones, con biosensores, bueno, con tecnologías muy avanzadas, robóticas, impensables hace poco tiempo. Sobre eso, ¿no? O te vayas al sector industrial, que aquí os voy a contar, o en el sector servicios también. O sea, todo el avance de tecnología que vamos a necesitar, eso va a suponer que tenemos que empezar a dar las clases, a preparar las clases, a que las personas aprendan de otra manera. ¿Y por qué os digo esto? Porque es importante que el profesorado, lo habrá leído, habrá oído, que con la evolución de la cuarta revolución industrial, la propia quinta, van a desaparecer millones de puestos de trabajo. Bueno, millones de puestos de trabajo no van a desaparecer. Se van a transformar millones de puestos de trabajo. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que o a las personas que están en un puesto de trabajo o van a ir a un puesto de trabajo, las preparamos para esa transformación o no van a poder trabajar. Y una persona se va a poder quedar sin trabajo en su puesto porque otra persona va a poder ir a ese puesto y va a manejar una tecnología que él no sabe manejarla. Ese es el problema que vamos a ir teniendo de aquí a un futuro que ya es muy próximo, aunque al menos en la industria aquí ya lo estamos percibiendo. Entonces, al profesorado que tiene ese miedo tiene que pensar que dentro de la responsabilidad que tenemos, esa gran responsabilidad, yo repito muchas veces, no que la educación, la formación profesional en nuestro caso, no cambia el mundo, prepara a las personas que pueden cambiar el mundo, evidentemente. Entonces, la fuerza, la responsabilidad que tenemos como profesorado, esa fuerza, esa ilusión que nos tiene que generar es que estamos preparando a las personas para que se desarrolle en su futuro. Tenemos más de un millón de personas que han optado y han confiado en la formación profesional en las diferentes comunidades autónomas para desarrollarse profesionalmente. Muchísima gente, más de un millón de familias que han confiado. No les podemos fallar y no les hemos fallado nunca. La formación profesional siempre ha estado ahí, en momentos muy difíciles, porque hay que decir también al profesorado que ahora tiene dudas, que yo he conocido la FP1 y la FP2. Antes estuvo la oficialía y la maestría, la FP1 y la FP2. Ahí hemos estado juntos. Ahí hemos estado, Juan Antonio. La FP3 no se puso en marcha. Luego la LOXE, que fue un salto cualitativo, todo lo que era formación en competencias, todo el tema de la formación en centros de trabajo, todo eso que lo vivimos como un salto impresionante y asustados, porque era un cambio brutal, pues yo sí os puedo decir que aunque ahora parezca es menos cambio brutal esta ley que la LOXE. Y sin embargo, esta ley nos va a permitir trabajar de una manera muy diferente, de tener un margen de maniobra muchísimo mayor y de responder mucho mejor a lo que estábamos respondiendo hasta el momento. Por lo tanto, ese miedo al cambio, a la transformación, no debe de tener. Otra cosa es que se sienta con pocos recursos, que se sienta poco apoyado. Yo ahí les diría primero, en lo que os podamos ayudar, aquí estamos. Aquí estamos. En lo que os podamos ayudar. Eso siempre lo vamos a agradecer, porque vamos a encontrar las puertas abiertas en vosotros. Aquí estamos y estaremos y os ayudaremos en todo lo que podamos. Por supuesto que sí. Pero además, mira, una cosa que ha aprendido Juan Antonio, y tú lo sabes, porque lo hemos hablado más de una vez, y ya los que tenemos experiencia, mucha experiencia, por edad, más que nada, a todos nos ha pasado. Y por hacer locuras también. También, también, que somos especialistas. Pero fíjate que una cosa que quizás, bueno, si me corriges, pero que creo que hemos aprendido al cabo de los años, es que hay que hacer las cosas con lo que tengas, donde estés, con lo que tengas, donde estés y como puedas. Es decir, al final, si os fijáis cómo estamos desarrollando muchas cosas en formación profesional, es que es nuestra historia. La historia de la formación profesional en España ha salido a base del esfuerzo, del músculo, del trabajo del profesorado, muchas veces con una creatividad espectacular. Porque yo he podido ver situaciones donde, con muy poco material, he visto profesorado dando unas clases que ya quisiera yo tenerlos aquí, tenerlos aquí, con la creatividad que han estado dando unas clases impresionantemente buenas. Y dices, bueno, y dices que estoy sin recursos, pues menos mal, pues llegas a tener recursos, pues fíjate tú cómo estaríamos. O sea, sería increíble, ojalá pueda tener esos recursos, ¿no? Pero quiero decir con esto que no nos tiene que preocupar ni asustar. Decir, bueno, tengo pocos recursos, vale, pues paso a paso. Oye, tengo más recursos, pues igual puedo ir de dos pasos en dos pasos o de tres en tres. Pero paso a paso, lo que no podemos es pararnos. Ni que el miedo no nos permita seguir avanzando como estamos avanzando, porque tenemos que tener claro que la formación profesional juega un papel tan importante, tan, tan importante, en la competitividad del tejido productivo, en este caso en España, tan importante que ya podemos tener la mejor universidad del mundo, que no la tenemos, tenemos buenas universidades, pero no son las mejores del mundo, que como no funcione la formación profesional, este país se hunde. Como no va, se hunde. No tengáis la menor duda. Entonces, tenemos que poner, apoyarnos. ¿Qué tiene bueno la FP? Que sabemos también colaborar, de trabajar hombro con hombro, no hombro contra hombro, no, no, hombro con hombro, que es lo que necesitamos. Y entonces nos apoyamos unos y otros, entre centros, entre comunidades autónomas, en general también nos llevamos muy bien. A veces ya la política se suele inmiscuir y en todas las cosas se complican, pero en general nos llevamos muy bien también. Pero sobre todo entre centros. Y hay que reforzarse, hay que reforzarse. Y al profesorado que tenga más problemas, buscar cómo, buscando otros centros, en otros sitios, les puedan ayudar para poder ir trabajando también y no tener miedo, repito, porque esta ley, esta transformación va a merecer la pena. Yo, más de una vez, hablando con los compañeros, igual que tú, que tengo la suerte de conocer en toda España, bueno, y en Europa también, siempre les digo lo mismo. Les digo, cuando hablamos de miedo y esperanza, yo siempre digo lo mismo, lo que tú les dices, el reto, nuestros chavales lo merecen, nuestros chavales se van a enfrentar, se están enfrentando a un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa, donde hay una palabra clave que es complejidad. cada vez que hablo contigo, siempre se me viene a la cabeza Egan Morín, el filósofo de la complejidad, por eso, porque es que el mundo ha cambiado y ha cambiado totalmente, o sea, ya no, este mundo no es el mundo en el que vivimos y esos chavales tienen que afrontar ahora unos retos que antes era imposible, antes parecía que tú entrabas en un trabajo y te quedabas ahí de por vida. Exacto. Hoy en día, los chavales renuncian a los trabajos, que eso cuando hablo con los empresarios, que también me manejo con ellos, porque es que un profesor de FP no puede ser si no estás con empresarios, no eres profesor de FP. Cuando hablas con ellos, ellos se sorprenden, de ver como los chavales hoy en día le dicen que no a un empleo, dicen que no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque voy a buscar otra oportunidad, voy a buscar algo que me guste más, voy a buscar algo y es porque ellos ya empiezan a tener la mentalidad del cambio de que hay que transformarse, de que vas a empezar estudiando Historia del Arte y vas a terminar haciendo ciberseguridad, porque la trayectoria es tremenda de que los currículos tienen que estar abiertos. Así es. Claro, el profesor que se sincera contigo te dice vale, muy bien, todo eso está muy bien, pero yo tengo una seguridad que en mi libro de texto tengo que cumplir con un currículum, el currículum me encorseta, la inspección me vigila y yo no me quiero salir de los límites, me tienen metido en una vía y yo veo que la vía no funciona, pero de ahí me cuesta trabajo salirme y claro, decirle a la gente que abandone su miedo y que se atreva es muy fuerte, dado porque cuando si tú un profesor que por ejemplo el profesor típico que ha aprendido porque en las facultades no se aprendía, no se daba y ¿qué es lo que hace? Pues usar el libro de texto y poner un examen cada mes, cada dos meses o cada trimestre y con eso cumple porque si con el examen las preguntas, diez preguntas es un diez y cero preguntas es un cero, pero cuando tú le dices que utilice un design thinking, que use un link, que use, te dice que le está hablando en cosas muy raras, le está diciendo cosas muy raras y te pregunta ¿cómo pongo la nota? Si es que la nota los propios alumnos la saben antes de nada, pero claro, ahí hay un salto tan alto, tan largo que por ejemplo muchas comunidades, muchos compañeros, esta mañana había compañeras que me estaban preguntando ¿tú sabes cuándo salen los decretos de la comunidad? Pues ni idea, ni idea y es que hay que aplicarlo el año que viene, sí, pero ya veremos a ver qué va a hacer porque el año que viene de hecho pasamos todo el mundo a dudar, entonces, ante eso, el profesorado va a tener que tener mucho aguante ante la tempestad, ante la tormenta, va a tener que tener mucho aguante y decir no, no, a ver poco a poco qué puedo ir haciendo, en qué puedo ir innovando, porque tengo que, no me queda otra cosa que innovar, o sea, dejar de hacer lo que hacía hasta ahora, eso es lo que tengo que dejar de hacer. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías? ¿qué hacemos? ¿Vamos poco a poco? ¿Nos resistimos? ¿Ponemos la tensión y nos resistimos? Mira, yo resistir es lo primero que te diría que no hay que hacer, porque contra el viento, como se suele decir, no se puede navegar, ¿no? Puedes ir ciñendo de través, a favor, pero contra el viento y lo que está ocurriendo no lo vamos a parar, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, todo está cambiando, entonces, te puedes meter en una cueva, te encierras y ya está, ¿no? Y sales de la cueva después de 20 años, vale, pues después de 20 años el mundo será otro, no sabrás lo que hay y has perdido el tren que se suele decir. Bien, dicho eso, otra cosa es cómo lo haces, ¿no? O cómo lo debes de hacer. Mirad, ahí, lo primero, quienes se tienen que poner las pilas son las comunidades, somos las comunidades autónomas y en concreto las administraciones y lo digo como responsable que soy de la formación profesional en el País Vasco y yo asumo mi responsabilidad, evidentemente que la asumo, ¿no? Y como yo, hay otros responsables en las comunidades autónomas que también van a ir asumiendo. Es verdad que también para las administraciones el cambio de esta ley es un cambio disruptivo enorme, enorme, o sea, también no es fácil el planteamiento de las administraciones de cómo hacer esto en tan poco tiempo, además, el salto es enorme. Yo, ahí, con las administraciones hablamos mucho, tenemos una relación, como os decía, con muchas y vienen aquí a visitarnos, estamos nosotros también con ellos, la cuestión está que el ritmo tiene que ser el que uno pueda asumir, porque por mucho que diga una ley que el día tal día de tal mes, de tal año, esto tiene que estar, pues estará o no, porque claro, si resulta que en la dual no tienes empresas suficientes para hacer la dual, pues habrá que hacerlo con un poco más de tiempo, o sea, es decir, eso tenemos que ser, este, hay que ser flexibles para poder llevar, porque las normas están para ayudar a que las cosas pasen, pasen, no para bloquear, para que las cosas puedan evolucionar, por lo tanto, eso es un tema que las administraciones también lo tienen que trabajar y tienen que ver cómo lo pueden solventar, eso es un tema muy importante, luego hay otro tema que has dicho, es que has dicho muchas cosas muy interesantes, Juan Antonio, claro, tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar, así, evidentemente, yo muchos años, 46 años en la formación profesional y he vivido por los procesos de enseñanza, solo enseñanza, luego los procesos de enseñanza-aprendizaje y ahora los procesos de aprendizaje con metodologías activas y yo pasé pues de tener mis libros, mis asignaturas a trabajar el aprendizaje colaborativo basado en retos y os puedo asegurar que merece la pena y mucho por la evolución del aprendizaje de nuestro alumnado, pero has dicho algo fundamental y ¿cómo evalúo a mis alumnos? Si ya no hago, no voy a hacer pruebas, no voy a hacer mis parciales, no voy a hacer mis finales, no, bueno, primero que tengo una cosa clara que es, a ver, visto cómo va el futuro, tenemos que aprovechar de todas las personas todas las fortalezas que puedan tener, fijaros, todos tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes, todos, un tipo de genialidad u otro, ¿qué hay que hacer? Aprovechar esa genialidad de cada uno y luego reforzar las debilidades que podamos tener, impulsar esas potencialidades y reforzar, reforzar claramente las debilidades, bien, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues cuando se hablaba, hombre, pues de forma individual, no hay que evaluar de forma individual, ¿sí cómo se hace? Pues siguiendo la evolución del alumnado y las metodologías, cuando tú evolucionas unas metodologías diferentes, empiezas a ver que analizas la evolución del alumnado, no evalúas cada tres meses, por decir algo, cada tres meses en unos parciales y luego en un final, en un examen que todo el mundo pone, le pones el mismo examen para todos, todos contestan o tienen que contestar bien y el que tiene de cinco para arriba ha aprobado y el que tiene de cinco para abajo ha suspendido, eso ya no debería ser, no debería ser, porque igual tienes una persona que tiene un tres en algo y es sobresaliente en otras cosas, en esas otras cosas que igual tú hoy no has evaluado y sin embargo hay que saber valorarlas también de la persona, hay que buscar cómo evaluamos a las personas de manera integral, de integral para luego para situarse en la sociedad y situarse en la profesión que es algo muy importante y eso supone una evolución que no estoy que generar ningún miedo, os aseguro, ningún miedo, es ver a tu alumnado de otra manera, hacerles partícipes de otra manera y evaluarles de otra manera y eso está inventado, hay diferentes formas de hacerlo, está inventado, es que no es que tengas que ahora ponerte de cero, está inventado, es cuestión de ver cómo se hace, que otros se puedan explicar e ir entrando poco a poco, eso sí, poco a poco, las cosas de golpe nunca funcionan, poco a poco y vas probando y vas entrando y con tu alumnado, bueno, les voy a dar una anécdota, yo la primera vez que entré y que fui de los primeros en mi centro, soy profesor del Politécnico de ASO en Donostia, en San Sebastián, desde hace un montón de años, yo cuando metí las metodologías, nos inventó el director para ir metiendo metodologías, entramos en un grupo de profesores primero a poco, ahora ya tenemos casi todo, está ya en, por no deciros todo, en metodologías activas, entré con el alumnado, empezamos a hacer el proceso de aprendizaje, ni de enseñanza ni de aprendizaje, solo de aprendizaje, yo un momento, al cabo de dos meses y una luna no se aguanta más y me dijo, de la mano, Arevalo, te puedo hacer una pregunta, me suelen decir, me suelen llamar por el apellido, Arevalo, ¿y a ti para qué te pagan? Fue su pregunta, ¿a ti para qué te pagan? ¿Por qué? Porque les dinamizabas el que buscaran ellos muchas veces las respuestas, las soluciones y tú les ayudabas a buscarles y cuando tenía yo que intervenir, intervenía, ¿no? Y al final me dijo, ya lo he entendido y me lo agradeció, pero la pregunta fue genial, ¿no? ¿A ti para qué te pagan? Porque me estás haciendo a mí buscar todo, tú eres el profe, aquí estoy yo para que me enseñes, no, no, aquí estás para aprender. Ese salto, que te lo estoy explicando en un minuto, es muy importante y yo creo y yo aconsejo que lo vayáis dando con tranquilidad, que vayáis probando otros procesos, otros métodos, porque necesitamos que las personas refuercen sus fortalezas y les podamos luego impulsar también y el poderles soslayar los posibles debilidades que puedan tener y salgan con esa fuerza que necesitamos para su trabajo. Eso que me comenta a mí también me ha ocurrido, yo cuando abandoné el libro de texto, que lo que digo de broma, abandoné el libro de texto porque vi que había llegado internet y que el mundo había cambiado. También tenía a mi favor que yo había nacido con un pie en una empresa de mi padre y otro pie en una empresa de mi madre y los dos eran empresarios, entonces lo que yo veía en las clases no era lo que pedíamos en las empresas y cuando a los alumnos empezamos con metodología activa, hacer retos y todas estas cosas, pues algunos me decían Juan Antonio, ¿el examen cuándo? Y yo le decía examen no hay. ¿Cómo que no hay examen? No, y al final los que no querían trabajar en equipo, no querían asumir retos, eran los que terminaban pidiendo, yo tengo derecho a un examen, bueno, tú quieres un examen, tú vas a hacer un examen al final del curso de todo, pero tú no, cuando acaban y se incorporan a la empresa es donde viene el punto satisfactorio porque en la empresa te dicen estos chavales que me has traído saben trabajar, que es lo que dicen, saben trabajar porque en la empresa nadie te va a preguntar déjeme la lista de los reyes, no, no, la empresa te pone a trabajar directamente y ellos mismos después también cuando me los he ido a encontrar me han dicho lo mismo, menos más que hicimos aquello porque en la empresa donde estoy ahora mismo hacemos lo mismo, es que las empresas sí han evolucionado sus metodologías y demás, yo a muchos compañeros les doy el ejemplo del fontanero, digo, a ti se tiene una fuga de agua, tú llamas a un fontanero y cuando llega tú no le dices dime todas las aleaciones del zinc, el cobre y el cambio, tú no, tú le dices arréglame la fuga y lo ves que mira que busca la llave que cierra que busca tiene los elementos abre su caja de herramientas, eso de un profesional sea fontanero o sea cirujano ahí Juan Antonio fíjate en la evolución del nivel de preparación que deben de tener las personas a futuro visto como vienen porque pensad que dentro de pocos años aquí ya estamos empezando pero digo aquí porque con la industria la industria siempre va muy por delante no por otra cosa entonces y bueno esto va a todos los sectores seguro ¿no? ¿qué ocurre? que vamos a trabajar con mucha tecnología y tenemos que darnos cuenta que lo que es la quinta revolución industrial que se llama es un mundo automatizado cognitivo con acceso inmediato a los datos donde todo va a estar conectado con todo y donde tú vas a trabajar con máquinas a tu alrededor que puede ser un robot una inteligencia artificial o una máquina automática entonces ese trabajo en conjunto ese trabajo en conjunto supone que tu preparación tiene que ser diferente a la que tenías ¿en qué aspecto? pues fijaros por un lado tienes que tener claro una componente cultural una componente cultural no solo de historia literatura que ojalá ojalá porque eso para la persona es magnífica pero me refiero a un nivel cultural del entorno en el que te mueves entender en dónde te estás moviendo eso primero luego tiene que tener una componente científica es decir que los chicos las chicas ya no vale con que hagan bien algo esto que bien lo han hecho esta pieza no 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 el qué y el por qué el por qué de esta pieza el qué de esta pieza qué materiales lleva tienen que entender luego tiene que haber una componente científica tecnológica tienen que manejar cada vez van a manejar más tecnología y más compleja porque ya veis cómo van cómo van evolucionando pero tienen que mantener el nivel luego tiene que tener una componente profesional clara es decir tienen que ser a poder ser los mejores profesionales del mundo y una quinta fundamental unos valores los valores del ser humano ¿por qué? porque dentro de 20 años 15 15 años la inteligencia artificial se habrá desarrollado muchísimo ya va a una velocidad enorme como habéis podido ver ¿quién va a tomar las decisiones dentro de 15 o 20 años? ¿la inteligencia artificial o la inteligencia humana? hombre se supone que la inteligencia humana por lo tanto es importantísimo que no perdamos de vista lo que es el ser humano el concepto de ser humano en el futuro entonces la importancia de las personas del ser humano donde sea y donde estemos entonces en ese contexto de aprendizaje tenemos que introducir todas esas componentes además hay que añadirles conceptos de pensamiento pensamiento crítico en eso somos una pasada todos maestros el pensamiento crítico pero le tienes que añadir el pensamiento constructivo esto no me gusta o esto es una chapuza vale muy bien y tú qué harías esa parte siguiente salto y el tercero pensamiento creativo eso que vas a hacer que sea diferente a lo que hacen otros porque te va a diferenciar con lo cual vas a ser mejor que otros y entonces vas a estar mejor situado que otros para vender tus productos para dar tu servicio para lo que sea ese concepto ese concepto es importantísimo también en cuanto a lo que supone el elemento de diferenciar el aprendizaje que ya no vale el libro de texto el todo es lo mismo año tras año sino que tenemos que ir evolucionando y entonces el concepto de aprendizaje es a lo que nos lleva ese elemento y luego hay otra cosa fundamental también Juan Antonio que lo conoces muy bien lo hemos hablado muchas veces el futuro pasa por la colaboración pero sí o sí por la colaboración por la colaboración entre los profesores de un mismo departamento de un mismo ciclo de un mismo departamento del profesorado del centro de entre centros entre centros de otras comunidades autónomas la colaboración porque la defensa sobre el avance de la maquinaria de la tecnología ese avance esa defensa del ser humano la vamos a llevar en colaboración por lo tanto cuando trasladamos los factores de colaboración en el aprendizaje del alumnado también el profesorado tiene que trabajar en colaboración no vale con que yo mismo yo daba mi clase con mi asignatura mis módulos mis libros mis cosas aquí estoy yo en mi aula eso ya hace tiempo que ya no debe de ser así y si es así hay que ir cambiando es importante que empecemos a trabajar en equipos docentes porque las fortalezas que hay cuando se junta un grupo de profes con un mismo objetivo es mucho más fuerte mucho más fuerte y si va un profesor solo o profesora solo mucho más fuerte un grupo aporta mucho más que una persona sola para encontrar el mismo objetivo y por eso es tan importante que hablemos de personas alumnos que trabajan en equipo para que aprendan para que desarrollen su aprendizaje para que aprendan unos de otros pero también el profesorado es muy importante que aprendamos a trabajar en equipo ya tenía una pregunta a continuación pero te la sabía te he hecho polvo te he hecho polvo Juan Antonio no, no era un aventajado porque te iba a preguntar las claves para la transformación que son esas las claves la colaboración no es que para la menor duda es la colaboración cuando veo a un profesor como tú dices una profesora que está encerrada en su módulo dice mi módulo mis clases mis alumnos no, no tu módulo es parte de un ciclo entero que es mucho más amplio que en el cual hay que dejar de entrar también a las empresas en el cual hay que dejar también de entrar a las familias las familias también deberían de tener un papel ahí de comentar y decir que es lo que hay y nada más que se soluciona esto trabajando en equipo no hay otra después de cara a la gente que hay que formar el sistema de formación profesional no solamente la parte reglada que como conocemos el resto del país sino que la parte ocupacional es fundamental y dado lo que viene los últimos informes del Banco de España y demás de la necesidad que tenemos de importar trabajadores la formación profesional española debería de estar planteándose abrir sucursales en países en África en América en Asia abrir sus sucursales allí formar alumnos y traerlos porque es que los necesitamos sino las cotizaciones nuestras la jubilación que no las va a pagar es que está así de claro en los servicios sociales y todo lo demás y la formación profesional puede ser un arma de una solidaridad internacional increíble si estuviera regulada no tuvieran que jugarse la vida para venir aquí a coger el trabajo que los de aquí nos quieren este mecanismo que tenemos implantado del siglo pasado yo creo que no funciona y aquí la FP tiene un valor fundamental por último yo no me quiero no te quiero robar demasiado tiempo tranquilo Juan Antonio yo estoy encantado con vosotros aquí a mí hay un tema que me interesa mucho porque cuando me siento hablar con las empresas que me gusta mucho escuchar al empresario porque me sirve de referencia si no después yo no puedo ajustar bien una cosa con otra hay un tema que cada día está más de moda que no es el del emprendimiento sino el de la intraemprendimiento los empresarios cada vez valoran más que los alumnos sean emprendedores internos de la empresa sean gente que descubre que cambia los procedimientos cambia los productos cambia los servicios también hace falta un modelo de empresa del siglo XXI la del siglo anterior no sirve el jefe que mandaba y todos los demás como decían como era no decía yo no te pago para que pienses no no yo te pago para que pienses las empresas actuales aquí en Málaga que tenemos empresas de Vodafone Google y compañía te dicen eso yo quiero gente que piense a mí a mí no me busques gente que memoriza y demás yo eso no lo quiero yo quiero gente que piense entonces ese papel del intraemprendimiento que va unido a la innovación y a como tú comentas cuando hablas el tema de la curiosidad humana porque la innovación no es más que curiosidad el preguntarte y no podemos hacerlo de otra forma y no podemos cambiarlo de otra forma este este maremán cómo te parece a ti que se puede incluir en un aula además que no simplemente vamos a cambiar de metodología sino porque es un cambio cultural porque hacerle a los chavales de pensar de que son responsables de su futuro de que tienen que desarrollar nuevas ideas que se tienen que atrever a dar el salto y eso en gente joven no es tan fácil mira ahí lo primero creo que hay que decir para los que nos están escuchando que esto que estamos hablando Juan Antonio y yo no es porque se hayan hecho las cosas malas hasta ahora se han hecho las cosas muy bien lo que pasa que ya eso no es suficiente por lo que vamos viendo en la evolución que va llevando todo necesitamos hacer las cosas de otra manera entonces eso requiere abrir la mente hay que ser nosotros mismos también emprendedores dentro de la propia formación como profesorado que somos profesores profesoras pues hay que ser emprendedores en el aspecto de animarte a hacer cosas y dentro de tu propio trabajo cambiar y transformar y atreverte a hacer cosas pues bueno como cuando un empresario se anima a poner en marcha una empresa o alguien a poner en marcha un proyecto eso que comentas Juan Antonio es verdad nosotros hace unos años esto lo debatimos porque nosotros trabajábamos muy bien el emprendimiento o emprendizaje como queráis decir preparando a los alumnos y a las alumnas para que pudieran conformar hacer una empresa todos los años en el País Vasco desde los centros sacamos entre 70 y 100 empresas todas nuevas todos los años todos los años habremos ya constituido más de 1400 empresas en los últimos 12 años aproximadamente y de ellas el 70% están en activo a pesar de las crisis o sea el sistema funciona pero el debate eso es creación de riqueza para el país no es riqueza pura es el corazón de la riqueza evidentemente pero en ese debate iba bien lo estábamos haciendo bien para sacar estas entre 70 y 100 empresas solemos tener al final de año 400 500 y pico proyectos de empresas que se podrían constituir otra cosa es que el alumnado luego no se anima quiere decir de 500 y pico sacamos entre 70 y 100 o porque les han contratado en otras empresas o lo que sea pero cuando lo analizábamos veíamos cada vez más porque hablábamos de metodologías hablábamos de transformación hemos hablado muchísimo con empresas nos relacionamos con más de 27.000 empresas en la FP Vasca y cuando hablamos con muchas nos trasladaban esa necesidad de que fueran proactivos los chicos las chicas que fueran que fueran proactivos en la empresa y veíamos que podíamos jugar un papel importante entonces es cuando hicimos subdividimos en dos cuando hablamos de emprendizaje o emprendimiento hablamos de dos dos ejes fundamentales por un lado lo que hemos llamado el emprendimiento personal y otro el emprendimiento dirigido hacia la empresa cultura emprendedora y creación de empresas que serían los dos ejes de trabajo y en esa cultura emprendedora pusimos un objetivo para que lo entendiera todo el mundo que dijimos lo que queremos es que los alumnos que estén trabajando en formación profesional estén aprendiendo en formación profesional y trabajemos con ellos todo el campo del emprendimiento sean gerentes de su propia vida y pusimos primero su vida nada más y nada menos eso es ¿por qué? porque si un chico o una chica somos capaces de incentivarles y de prepararles para ser emprendedores en su vida en su vida aunque tenga una vida activa en el ocio en lo que quieran van a ser emprendedores en el trabajo y entonces focalizamos campo de valores empezamos a trabajar los valores para que ellos mismos fueran reforzando a ellos mismos como personas para que fueran proactivos en las actividades de vida que fueran da igual como si les gusta la música como si les gusta el deporte como si lo que quieren hacer es lo que quieran que sean proactivos que aporten que se apunten que vayan a asociaciones que ayuden a otros que estén trabajando con ONGs introdujimos un concepto que nos ha funcionado muy bien muy 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 bien que es le llamamos la FP solidaria al cabo del año hacemos más de 200 proyectos solidarios en centros de formación con alumnado para que trabajen el emprendimiento personal para que conozcan otras situaciones para que sean capaces de ver la importancia que tiene su aportación en la vida de otros esa parte es el emprendimiento personal y de ahí luego pasamos a lo que son la posibilidad de crear empresas si es que se animan y esto nos está funcionando muy bien porque hay empresas muchas empresas nos dicen que estamos avanzando muy bien en eso y es verdad que hay otras que les pilla fuera de juego todavía tenemos empresas en las que hay gente que dice esto se hace así porque lo digo yo también pero esto está evolucionando y está evolucionando muy rápido pero cuál es la ventaja que ya hemos colocado en empresas alumnos y alumnas que están preparadas para trabajar desde una perspectiva de emprendimiento de proactividad dentro de lo que supone un proyecto empresarial el que sea en el que quieran en el que quieran participar eso es los alumnos que después notan eso porque hay que pensar también la edad del alumno porque la formación profesional no solamente tenemos alumnos adolescente cada vez tenemos alumnos con más edad que vienen a transformarse vienen a coger un puesto nuevo las abuelitas abuelitos como se llamaban en mi clase llegaban y decían yo soy el abuelito soy la abuelita de la clase llegaban un poco acomplejados y después encontraban que ellos tenían una parte que los chicos jóvenes no tenían que es la experiencia claro y la confianza en que ellos estaban a hacer las cosas después cuando iban a una empresa a hacer las prácticas y se quedaban trabajando y decían yo creía que con mi edad nunca más me iban a contratar y ahora realmente me contratan ahora es cuando te valoran que es el elemento clave ese emprendimiento que muchas veces se vende yo te lo digo siempre a los alumnos el ser empresario es una tarea muy dura muy complicada muy dura el empresario trabaja 7 días a la semana 24 horas al día no tiene límite hasta en vacaciones cuando las tiene está trabajando porque el empresario no es no trabaja por horas no se cree hay gente que sigue creyendo que si tú te haces empresario es para levantarte a las 12 de la mañana a leer el periódico no no entonces tú no tendrás empresa tu empresa habrá volado como tal de negocio como la gente que gana muchísimo dinero y después los gerentes les aparecen el dinero o la mala gestión misma se carga la empresa entonces cuando asumen la rienda de voy a ser empresario de verdad es cuando se tropiezan con lo que es el empresario el empresario va continuamente solventando retos día a día día a día no cambia de otra forma y ese pero que ellos comprueben el valor del esfuerzo diario es importante yo lo veo importante igual que como tú dices el trabajar con ONG yo siempre lo he hecho de trabajar a mis alumnos con de que siempre tuvieran una causa solidaria fuera el banco de alimentos fuera cualquier la cruz roja una causa solidaria para que vieran que no solamente está el rendimiento económico rápido a corto plazo sino que está el rendimiento espiritual valor de que lo que yo hago hago bien por los demás y eso me va a dar una satisfacción enorme de hecho en este congreso unas compañeras mías van a exponer uno de los proyectos que es intermodular que se hizo en mi centro antes de de que viniera la ley ya estábamos ensayando hacer cosas nuevas y que viera para que los compañeros vean que esto realmente es satisfactorio que los alumnos trabajan bien que los alumnos les gusta que este sistema les gusta y sobre todo no se aburren que ese para mí es uno de los de los temas fundamentales la enseñanza tradicional como la tú lo comentabas antes la universidad es muy aburrida porque consiste en que se te ponga el culo cuadrado en un asiento te está allí y aguantar chaparrón como pueda cuando pasas de eso a la actividad hay un mundo los compañeros que están escuchándonos ahora la propuesta nuestra va a ser que a partir de nada se van a poner a trabajar y van a tener que sacar un proyecto en equipo ahora mismo durante el congreso con lo cual hay más de uno que dice uy que yo venía aquí nada más que de mirón y ahora tengo que hablar pues si si es que al final te va a gustar hacerlo no tiene no tiene otra clave por último para no entretenerte más porque yo sé que tú tú nos tratas con un cariño inmenso el que os merecéis el que os merecéis exacto bueno bueno pues eso eso también es bueno uno tiene que tener autoestima mucha hay que fomentar es un trabajo que cuando yo trabajo con valores con los chavales siempre se nos olvida lo importante que es la autoestima el reforzar la autoestima es fundamental y en eso el profe puede hacer un daño enorme o puede hacer un hacer en tu vida un cambio en tu vida total si cuando tú ves que alguien que es un referente para ti aunque te rías de él también en clase y todas esas cosas pero para ti es un referente cuando tú ves que te apoya tu valor personal sube mucho y cuando ves cuando esa persona te dice eso es tan terrible que hemos escuchado todo de profesores que le decían no, tú no sirves tú no vales qué cosa más eso debería tener cárcel eso debería tener cárcel porque eso no es no es es lamentable es lamentable sí es lamentable Juan Antonio ¿cómo te parece a ti tú que estás ahora en la administración que nos hagas un poco de infiltrado y nos digas pues cómo pueden otro de los de los temas que me suelen comentar es el tema de la falta de flexibilidad en los centros para poder acometer todo esto que le estamos vendiendo entre comillas yo no puedo evitar ser de marketing es que para nosotros la venta no es no engañar a nadie la venta realmente es ayudar a alguien cuando yo te estoy vendiendo un coche es porque tú necesitas transporte no porque te quiero vender un cacharro cualquiera entonces ¿cómo pueden ellos vender hacia su administración que les dejen un poquito de flexibilidad para poder atreverse a hacer esto porque esto esto conlleva cambios muy fuertes en horario en organización de los centros y demás mira esto que ya lo hemos hablado con sí eso mira yo hemos hablado ya entre varias comunidades autónomas viendo un poco la como lo ven nosotros yo os puedo explicar mi experiencia como lo estamos haciendo aquí y es lo que estamos explicando a otras comunidades autónomas también desde nuestro punto de vista repito desde nuestro punto de vista esto pasa por dar mucha autonomía a los centros mucha autonomía a los centros va a ser la manera de poder responder a la cantidad de retos que se nos plantea en la puesta en marcha de esta ley en el desarrollo del real decreto que va unido a la ley y esto es por una razón bien sencilla porque claro ya si entramos un poquito ya en conceptos de la propia ley cuando nos introducen ya no los grados que ya de por sí pues se introduce cosas nuevas los grados ABC dentro de de lo que es los títulos pues hombre ya flexibiliza muchísimo y eso facilita muchas cosas pero también es verdad que complica otras pero si nos metemos por ejemplo a los módulos nuevos que se han introducido digitalización sostenibilidad bueno luego está el ámbito de de empleabilidad hace el 1 y 2 pero que eso bueno sustituye a folia pero bueno o los módulos o el módulo optativo o los módulos si son cuatrimestrales optativos ese concepto aparte de idioma y proyecto que ya teníamos pero eso claro nos va generando una problemática dentro de un ciclo porque al final te dicen no no bueno y 2000 horas y dices bueno a ver si antes teníamos 2000 y me enchufan todo esto nuevo y ahora que pasa y encima tengo que hacer dual y en la dual ya no es una dual que como hacíamos antes le voy a mandar después de terminar todos los módulos le mando a hacer lo que antes era la formación de trabajo y ahora la llamamos dual no 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 es que ahora cada algunos de los módulos se hacen en la una parte se hace en la empresa y quien decide eso pues evidentemente y hay que hablarlo con la empresa porque eso tiene claro entonces evidentemente desde nuestro punto de vista vuelvo a repetir evidentemente solo tienen que solucionar los centros ellos tienen que decidir que les parece mejor qué módulos van a ir a la empresa en qué tantos por ciento van a dar cómo se va a hacer eso quién imparte digitalización porque además la digitalización y la sostenibilidad va en base al sector que estés impartiendo no es digitalización transversal no 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 en base al sector entonces nosotros lo que hemos hecho aquí es dar una flexibilidad enorme a los centros y a los departamentos para que vayan asumiendo cómo pueden ir dando respuesta a estas cosas y nosotros así lo hemos trasladado a los a las administraciones si una administración piensa que esto tiene que ir de arriba abajo y por ejemplo yo como en este momento como vice consejero voy a decir esto se hace así los módulos así de esta manera no va a funcionar seguro seguro no va a funcionar si bajamos abajo si dejamos que los centros trabajen si dejamos que el profesorado aporte si dejamos que los departamentos se organicen y a partir de ahí luego todo eso se transmita a la administración y podamos darle cobertura a eso para que funcione esto va a ser un éxito no tengo la menor duda y lo que estamos viendo aquí en el desarrollo de lo que están haciendo nuestros centros aquí están haciendo un trabajo enorme pues la verdad es que estamos viendo que está siendo un éxito sin haberlo puesto en marcha sino en la organización y en la estructura de lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo a pie de obra en base a las necesidades reales que tienen los centros que tiene el profesorado y que tienen las empresas de su entorno de cada uno de los de los centros por lo tanto yo esto desde luego si te apasiona Juan Antonio que esto pasa si nos apoyamos mucho en los centros damos cobertura a los centros para que lo puedan hacer marcamos unos tiempos razonables también para que esto se pueda asumir y se pueda poner en marcha flexibilizamos todo lo que es la puesta en marcha del sistema y entonces esto desde luego yo creo que va a funcionar y si trabajamos en colaboración unas comunidades con otras unos centros con otros esto puede ser un éxito muy importante para el futuro para el futuro del país incluir yo creo vamos yo es que la en vez de consejo escolar tendría que haber un consejo en los centros con empresas las empresas del sector deben de estar en el centro como pasa ahí en Euskadi con el tema de Confebaz debería de ser en todas las comunidades las confederaciones de empresarios las cámaras de comercio deberían las asociaciones de empresarios porque cada vez además asociaciones muy curiosas porque se están dando asociaciones de directores de recursos humanos de directores de CEOs de empresas este tipo de organizaciones paralelas que están apareciendo en el mundo empresarial deben de estar en los centros deben de participar del centro igual que los que los organismos locales los ayuntamientos las diputaciones y demás deben de estar también en los centros y ve lo que se está haciendo y los centros sí que es verdad los centros piden no simplemente formación profesional no solamente centro integrado sino centro especializado la ley permite ahora Juan Antonio esas son las ventajas que tiene la ley porque nosotros tenemos una ventaja sí que es verdad que tenemos una ventaja respecto a otras comunidades autónomas que a día de hoy tenemos 70 centros integrados con lo cual nos da una fortaleza enorme sobre todo por la organización y la estructura no es lo mismo organizar y estructurar un centro integrado que un instituto de educación secundaria que tiene colectivos de profesorado diferente con lo cual eso aparte de los problemas que a veces se generan entre colectivos en fin suele ser una problemática que conocéis también o mejor que yo pero que los centros integrados lo ha eliminado y nos da una potencia enorme pero es verdad que ya la propia ley marca ya otro tipo de centros específicos de formación que no tienen por qué ser centros integrados pero sí específicos de ciclos que las administraciones yo creo que deben de tenerlo muy en cuenta porque te da una fortaleza muy grande a lo que es la propia formación profesional a la organización y a la forma de estructurar porque somos sistema educativo eso no se nos tiene que olvidar y es una de las partes más importantes que tenemos somos sistema educativo pero somos la formación profesional del sistema educativo y somos muy diferentes en cuanto a organización y estructura a lo que es el resto del sistema educativo y por lo tanto por eso no tenemos leyes diferentes también y eso es lo que las administraciones deben de asumir deben de organizarse para que los centros de formación profesional sean centros institutos de secundaria sean centros específicos o sean centros integrados puedan dar respuesta a un reto de estas dimensiones que va a ser tan positivo para todas las comunidades autónomas porque de esto si lo hacemos bien nos vamos a beneficiar todos a lo mejor la solución está te digo mucha gente pide que los centros de formación profesional vuelvan al modelo que conocimos donde éramos solamente de formación profesional porque la mezcla que hay ahora en los centros con la ESO el bachillerato la educación de adultos el no sé qué se ha complicado mucho yo comprendo que quien gestione el centro dirección en factura de estudio es una locura es una locura es una locura no tiene nada que ver con lo que somos no tiene nada que ver y además añádele que luego el director o directora no sean de formación profesional sean de de bachiller de bachillerato no entienden además no tienen no tienen ni por qué entender si es otra cultura otra forma de trabajar entonces es un problema muy importante y entonces claro todo esto que hace frenar cualquier desarrollo ante los miedos es atar no dejar trabajar no ese miedo de que se me vaya de las manos luego qué va a pasar con la inflexión o con la administración esos miedos son un corsé muy complejo los que tenemos en los centros ahora que ha dicho la administración hay un miedo muy repartido entre profesores que es el miedo por la inspección y yo siempre les digo lo mismo tengo buenos amigos inspectores y se lo digo la labor principal de un inspector es asesorar y ayudar al profesorado así es un inspector no es un comisario político así es y sin embargo hay dentro del ambiente de profesorado hay un sentimiento de que ojo que viene el inspector mañana viene el inspector y la gente se pone atacada que venga el inspector vamos a hablar con él vamos a ver qué nos puede facilitar qué podemos hacer si estoy metiendo la pata que me lo diga claro también hace porque pero ahí Juan Antonio también tienes que pensar que en ese en ese colectivo hablando de la inspección yo aquí os puedo decir la inspección en el País Vasco es es un una parte importante de nuestra maquinaria nos ayuda muchísimo para poder desarrollar todo lo que estamos haciendo pero es verdad también que eso ha llevado un tiempo de debate y un tiempo de discrepancias lo mismo que el profesorado podemos estar pensando que es necesario trabajar con otras metodologías otras formas de trasladar el aprendizaje y hay otros que dicen que no que hay que mantener las metodologías de enseñanza como las teníamos antes en la inspección pasa igual quienes piensan que hay que evolucionar que la inspección es otra cosa a quienes todavía malinterpretan creo yo desde mi punto de vista lo que es el inspector o inspectora inspector claro que tiene que asegurar que las cosas se hagan bien claro porque son para nosotros para la administración son los que nos dicen oye esto va bien o no va bien los que te certifican las normativas pero tienen que tener una flexibilidad enorme conocer cada centro las diferencias que tienen los centros pues diferente al tipo alumnado o sea diferente tipo de comarcas donde se muevan entornos bueno la inspección tiene que asesorar como decías tú asesorar y luego eso sí hacer que las cosas vayan bien por el camino que se debe pero todavía hay hay quienes piensan porque la inspección es eso que va a la inspección y todo el mundo con miedo porque llega la inspectora y la inspectora y esto va a ser pues no desde mi punto de vista es un error es un error muy grave es un error grave por último ¿qué le recomiendan a los compañeros que nos están viendo y escuchando en estos momentos de cara al curso que viene una recomendación muy a corto plazo ¿en qué pueden prepararse? ¿qué pueden hacer ahora? bueno a ver por orden mirad lo primero darnos cuenta de que nuestro trabajo de que nuestro trabajo es absolutamente fundamental para el futuro absolutamente fundamental por lo tanto nuestro trabajo es prioritario bien sabiendo eso ¿cómo afronto esta situación de la nueva ley? mirad necesitamos mirar no hacia atrás sino hacia adelante hemos trabajado durante muchos años mirando hacia atrás yo hacía esto y ahora hago esto apoyándome en lo que hacía lo que viene ahora es nuevo esta ley nos permite no arrancar de cero porque tenemos una historia esa historia es importantísima además porque se han hecho cosas y muy bien esa historia nos sirve pero ya no nos va a servir para avanzar con la ley hay que verla desde un punto digamos nuevo casi os diría que estamos reseteando estamos reseteando y tenemos que verlo con una mente abierta recordar la mente es como un paracaídas si no se abre no funciona necesitamos abrir la mente y entender que lo que estamos haciendo es flexibilizar flexibilizar que esto nos va a llevar más trabajo porque resulta que yo el título que doy y mis módulos ahora resulta que me dicen que tengo que trocearlos bueno los trozos nos vienen dados por el ministerio de educación que se ha trabajado durante tiempo nosotros hemos colaborado mucho con ellos y se ha hecho un gran trabajo ahí nos van a dar el trabajo hecho nos van a dar el trabajo hecho vamos a tener nuestro módulo completo medio completo con trocitos que van sumando vamos a unir unos con otros aves con cés para llegar al D todo eso nos va a facilitar muchísimo porque al final vamos a seguir dando unas horas lectivas durante un periodo de formación a lo largo del curso que podremos dar según nos organizamos en los centros la formación alumnado y sistema educativo a personas que están trabajando en desempleo de una manera muy flexible todo en ese aspecto va a ser positivo positivo que nos va a llevar un trabajo sí no os asustéis poco a poco que esto de repente no va a ser todo de golpe sino se va a ir poniendo las cosas en marcha poco a poco por lo tanto yo os diría mente abierta mirada al futuro siendo posibilistas ya no digo optimistas o o no o pesimistas no 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 posibilistas vamos a posibilitar que esto se pueda llevar adelante porque os digo porque realmente esto va a hacer que los alumnos y alumnas que cursen formación profesional les situemos una mucha mejor situación una mejor posición para su vida y para su trabajo no os quepa la menor duda por lo tanto confiad en que esto se puede hacer esto se puede hacer mirando adelante sin miedo y no perdáis nunca de vista una cosa que yo la tengo puesta y la he tenido puesta hace muchos años en mi mesa de trabajo en cada día lo salió a mirar y es una frase que leí en un libro martes con mi viejo profesor que era de una persona Henry Adams que no sé quién es pero que dice con mucho acierto que el profesor o la profesora afecta a la eternidad no sabe dónde acaba su influencia esa es esa es nuestra fortaleza y es nuestra responsabilidad y posiblemente al menos desde mi punto de vista es la chispa es el motor que da fuerza a nuestro trabajo que formamos personas preparamos futuro y no nos tiene que asustar afrontar el futuro que lo afrontamos nosotros y preparamos a otras personas que conforman la sociedad para que ese futuro sea muy positivo para todas y para todos y esa responsabilidad que tenemos la tenemos que tener asumida y en gran medida y en un número enorme de profesoras y profesores la tenemos asumida no se asuste mirada futuro flexibilidad confianza hay que tener confianza y a por todas que una vez más seguro que lo hacemos bien pues nada más que me queda darte infinitas gracias porque creo que cualquiera que siga tus palabras va a tener clara cuál es su profesión en esto en esto tan bonito como es así es el estar en clase y aprender con los alumnos es algo algo tan maravilloso que a mí me ha costado mucho salirme de la clase este año ya 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 soy emérito como dicen emérito ya soy emérito bueno pues pero es es un además la huella en los alumnos es algo fundamental bueno pues animar a nuestros compañeros que a partir de ahora empiezan el trabajo en el congreso y se pondrán las pilas bien puestas porque lo que viene además es muy atrayente muy motivado yo en vez de en vez de verlo como nube oscura lo que lo veo como un viento nuevo que que nos nos tiene que gustar hacer lo que estamos haciendo pues muchas gracias Jorge un placer un placer para lo que para lo que tú quieras siempre lo mismo aquí estoy para lo que necesitéis un abrazo muy fuerte para todos los que estéis ahí en el congreso mucho ánimo mucho ánimo y nada a disfrutar que tenemos un trabajo magnífico e ilusionante además porque estamos formando personas que es lo mejor que hay en el mundo muchas gracias por vuestra invitación y hasta cuando queráis y hasta cuando queráis